aunque chicos estamos en un nuevo vídeo con la cuenta de matemar que aquí la podéis ver y estamos en un nuevo vídeo aquí estamos en la página de línea de la cuenta de matemar no me dejan aquí está la página premium así que vamos a poner su cuenta que voy a poner vimeo vimeo y vale esta cuenta de aquí y vamos en creador de vídeos online de vimeo y está aquí poniendo que está no lo sé pero estamos ahí no se carga pero vamos a poner otra vez nivel voy a poner que se está cargando se está cargando tipos se está cargando y está en la cuenta de matemar así que le damos a su perfil y chicos y sabes sabéis que ya ha editado un vídeo hace tres horas chicos vamos a ver cómo es el vídeo así que chicos vamos a ver el vídeo de tinky wiki en youtube podéis ver aquí que es su cuenta pero que tengo este vídeo y chicos y también subí el vídeo aquí en mi cuenta de youtube en mi canal de youtube y chicos y aquí está mi tic toc mi tic toc es materia a jodea 549 y chicos también me dejan con poner publicaciones y he hecho mi propia canción en bat lab que también lo podéis ver aquí este es el intel esto de la descripción vamos a ver cómo es la música chiquita que lo hice en el móvil y es en el ordenador y lo voy a ver ahora en el ordenador que es esto los chicos para que lo puedas a también ver chicos vamos ahora a ver creo que cuando ojo aquí pone algunas cosillas que no me gustan y dice esto hizo esta materia así que para hacer más vídeos tengo que ir a su cuenta poner en ver perfil luego en nuevo vídeo y aquí pone agredor un vídeo en arrastra y suelta los vídeos para subirlos vale elijo los archivos a esto esto lo se queda ok y chicos aquí están los vídeos de eric como por ejemplo aquí no hay título el vídeo de eric de tres minutos y este es el super mario ron así que chicos voy a seleccionar un vídeo un vídeo que sea de 10 minutos para que no pueda editar y chicos no sé pero yo voy a poner cosas con imágenes russianas que hizo que hice yo así que chicos voy a seleccionar las más buenas coloreadas en esta en la pantalla realización de vídeos y aquí dispone crea vídeos a partir de las plantillas así que llegamos a hacer un vídeo y chicos es que porque ya es bueno aquí pone de parte y para que los seleccione entre un montón de pues vale como por ejemplo voy aquí pone buscar en 300 de plantillas como por ejemplo voy a buscar a mena y ya está estas son cualquier cosas que hacer porque aquí es muy buenísima aquí puede hacer un intro buena para youtube así que lo voy a usar otra vez para mí ahí no se puede tengo que qué que es el premio siguiente vale crear tus propios vídeos vale chicos yo como por ejemplo voy a seleccionar una plantilla pero qué es esto qué es esto pues vale voy a hacer un un contenido chicos esto está mal hecho pues aquí tenemos un vídeo muy mal hecho con una con es así que lo voy a borrar y poner una una bueno vale vamos a poner el tamaño de la fuente un poco más pequeña o para poner un número del 1 al 12 así que yo voy a poner voy a poner noventa y nueve ya está ahora está un poquito pequeño para que ponga hackeo la que bueno hackeo no voy a poner tengo que poner una cosilla que no le molestan a como por ejemplo bromeando bromeando haciendo 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 broma bromas bromas a y pongo el nombre y pongo a de más y así que vamos a evitar los colores así que voy a poner como por ejemplo voy a poner el color azul el color favorito de materia y luego para este voy a poner de color rojo y lo he escrito mal no puede ser lo he escrito mal así que le damos a la x y le damos dos veces y ponemos una e y ya está ahora sí que pone matey gamer no matey gamer no matey gam y chicos y vamos a editar también el color de fondo que el color de fondo sería éste el color de fondo no se necesita para nada y chicos no sé cómo editar el color de esto así que lo voy a poner de imagen voy a poner la imagen de mi perfil chicos así que le damos años que hoy no a mí no me gusta este color así que voy a eliminar y voy a cambiar esto por por mis estos que no sé pero voy a subir un archivo vale el archivo este así que voy a tapar los lo que ya tiene sumido sumido matey gamer así que vale porque como por ejemplo voy a poner la de mi perfil y voy a poner matey google luego de 7 g j p j p j j y chicos ya se tiene que subir para que haga una broma para amante aquí pone y hasta y le hice una broma aquí pone tres notificaciones nuevo no sé no sé pero no sé leer así que chicos voy a preparar un fondo o no sé necesitaría ningún fondo así que pongo esto aquí abajo para que se note que aquí se ponga y pongo una animación una animación saltando o estaba haciendo bromas a materia y y luego esto lo voy a editar esto vale voy a poner esto lo voy a borrar no sé cómo borrarlo pero le damos aquí y en eliminar ya está adiós para tu casa suscríbete así no se escribe bueno lo he escrito al revés no puede ser escribir la s minúscula y las otras ufo no puse mal otra vez sus suscríbete y a ver aquí lo he escrito mal así que chicos voy a editarla y si lo pongo contigo y ésta suscríbete a mate y está lo puse bien así que chicos voy a ponerlo pequeño y no se puede poner pequeño así mejor chicos y voy a cambiarle el color así como anteriormente y chicos para que ponga esto lo voy a poner así de este color así así lo pondré ahora este color no me gusta para nada así que lo pongo de este esta manera y ya está le pongo una animación y cambiarle la fuente y listo ya está pues voy a darle acá y luego chicos así va a quedar luego en esta escena se aparecerá el título de cuando me suscriba al canal así que chicos para que lo jueguen no se pudo guardar así ha sido broma has utilizado el cien por ciento de tu línea de estos vídeos y chicos aquí pone en un título incorrect aquí lo puso lo puso el título no se llama así se llama broma 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 de este broma de matei wolf web así que aquí lo escrito mal así que voy a evitar un poco en esto y que así no se llama mi canal no tengo que poner grande voy a poner todo en mayúscula y pongo una descripción tan divertida voy a poner jajajaja no lo puse mal lo puse jajaja xd y ya está le voy a poner lo pulsar así chicos espera y le falta poner la miniatura para el vídeo chicos así que voy a seleccionar del vídeo aquí lo voy a dar y aquí voy a poner esta web si suscríbete amateur o esta base no está no y no puede ser está la puse mal lo puse así que chicos voy a evitar la miniatura y ésta no es no es esta miniatura es ésta pero se ha bogeado un poquito y voy a ponerlo en esto no no joder no puede ser porque ha bogeado esto así que seleccionado esta miniatura y aguarda y ésta chicos ya lo puse bien aquí pone broma de mateo luego y chicos voy a guardarlo para que lo vea es privado así que lo voy a poner público para que lo vea y que no se entiende que tenga un nuevo ah no sé voy a ir en no sé cómo guardar esto pero vamos acá y descargar original 7 7 7 ok chicos chicos hoy no puede ser el título está otra vez así así que lo tendré que cambiar van y chicos hasta luego dios pero porque cuatro minutos pero es que estaba tiempo pues vale voy a seguir grabando para que sea un vídeo vale chicos aquí dice cuatro minutos y chico no a mí no me gustan los vídeos cortitos de mí de esto vale así que chicos hice también pues antes de que edite voy a enseñaros un vídeo largo 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 de cuando grabé esto os digo una cosa y es que es ésta la parte que chicos y chicos este es el auto de la cuenta de matei gamer y chicos os digo una cosa hice un vídeo peor que éste así que yo tuve que hacerlo lo nuevo este dura 15 minutos y ahora el cual hice dura poco que el vídeo ese 5 minutos y que me faltaban 10 minutos y chicos es muy largo porque hice la miniatura chicos vamos a poner parar la miniatura en paint ok y voy a poner la foto de matei gamer pues aquí voy a poner matei gamer icono del canal y es esta la foto de su perfil así que lo tengo que poner aquí para que porque es su perfil porque voy a hacer una miniatura con esos colores y chicos pues gracias por que puedo editar el vídeo que tengo que poner un poco enfadado porque le hice una broma luego vamos hoy no ahí no puede ser intentamos que no nos salgamos chicos y chicos que me he salido del pelo ya no quiero ya no se puede rellenar el pelo la piel esa ok chicos vamos hacer así ok chicos ok ok pues le hice una broma a matei gamer con la miniatura que estoy haciendo chicos sería gracioso que lo vieran toda la gente el vídeo de vimeo ese chicos tengo una cosa y es que también tiene cuenta de tik tok como pudieron ver aquí y chicos y está con la cuenta de matei gamer voy a buscar matei gamer pro 56 chicos pero para que no me moleste la música tengo que ir aquí luego aquí luego pongo a 0 aquí pone matei pro 56 le doy aquí ok y ahora este es la cuenta y chicos este no es mi vídeo es de locura ay no ya no se matei este no es su vídeo es de locura 11 123 645 su seguidor 1 2 3 4 y chicos voy a seguir con la miniatura vamos no le doy aquí no le doy voy a ir aquí y es esta su miniatura y ya le hice esto y voy a tapar esto ok y vale chicos espero que les guste la miniatura la hice bien hecha hoy no me olvidé hoy tengo que tengo que rellenar los colores y chicos para que los rellenes tengo que seleccionarlos con esto los seleccionamos al enfadedito muñeco y le vamos a dar aquí ponemos broma broma amatei gamer en vimeo así chicos y chicos que voy a hacer voy a escribir esto porque los signos de interrogación que escribo bien así broma a matei gamer en vimeo con un vídeo de matei ya está terminé o no pues tengo que seleccionar el texto ay no tengo que seleccionar el muñequito este así así ya está luego voy a poner el texto aquí y seleccionamos la web 1 y lo ponemos aquel lado truquito y chicos para que sea su cuenta chicos voy a pausar un poquito de mi cuenta aquí son 10 minutos no puede ser ok chicos ya sólo faltan 10 minutos y chicos ya le puse la doble lo de los cuentas de tiktok de matei gamer que se llama matei gamer pro 56 como la podéis ver aquí es su cuenta y sigue a roblox oh my god porque matei gamer sigue a roblox porque se porque le gusta roblox y vale chicos ya está chicos ya hice la miniatura vamos a poner a guardar y vamos a ponerle como título miniatur miniatura de matei de la broma de matei gamer ya está le damos a guardar y chicos ya tenemos esto pero no me gusta esta esto chicos vamos que chicos ya vamos a ver este vídeo tiene un mal título así que lo tendré que cambiar pausando esto y chicos ya casi nos faltan 12 minutos y chicos ya aquí ya se hizo de noche son como pueden ver son las seis y tres seis y media y chicos adiós chico porque ya casi son 12 minutos así que adiós a todos ustedes y y y y y y y y